La sociedad conyugal entre una mendocina y un chileno acusado de corrupción hace estragos en las costas españolas, bajo la sombra del narcoterrorista asirio. El ciudadano chileno se llama en episodios de su ajetreado pasado fue localizado en la provincia argentina de Mendoza, donde es oriunda su esposa. El retrato de la pareja vuelve a resurgir ahora en Marbella, al frente de una sociedad fundada en 2020, protagonizando un escándalo financiero en el ámbito del turismo marítimo internacional. En simultáneo, IPM es objeto de una convocación para comparecer por videoconferencia desde Marbella en las próximas horas, en virtud de un proceso penal relativo a una denuncia de apropiación indebida de una nave industrial que se instruye en Málaga, la cual remonta a 2017-3. El detonante del estallido lo constituye la revelación que IPM ha vuelto a la Costa del Sol, donde con anterioridad estuviera radicado como figura en su DNI chileno en la reproducción adjunta, nacido el 22 de noviembre de 1972. Su estrecha relación con el tristemente célebre Monser al casarla confesó el 1 de junio de 2006 cuando Ignacio Purcellsmena declaró ante la policía española en un expediente judicial por el apoderamiento ilegal de un inmueble perteneciente a un ciudadano británico fallecido, por el que también fue condenado, delito asimismo cometido en Marbella. Admitió entonces que su domicilio en esa ciudad era el Palacio Mifadil, la residencia del aludido narcoterrorista asirio, en paralelo y por encargo de Monser al casar, siempre en torno a 2006 y continuando en Marbella. Y PM participó de un chantaje contra un juez español instigándolo a consumir cocaína en compañía de dos prostitutas, para ulteriormente presionarlo haciéndole llegar escenas filmadas de la orgía, con el propósito de influir en sus decisiones, un procedimiento que ya habría sido visto para sentencia en Madrid por delitos de encubrimiento. 4. No es superfluo recordar que Monser al casar fue naturalizado irregularmente argentino en 1992, ciudadanía de la que fuera despojado en 1994. A la postre lo extraditaron de España a los Estados Unidos el 13 de junio de 2008. Lo requería un tribunal de Nueva York que terminó imponiéndole un veredicto a 30 años de cárcel por respetando la cronología de los hechos y antes de entrar de lleno en la aventura a la que IPM está arrastrando a su esposa en las costas españolas. Se puede añadir, como contexto, que en 2017 el representante de la sociedad de acuerdo con indicios concordantes IPM hay en sí o en tales peripecias la hipotética complicidad de la abogada española, Virginia de Cáceres Peliz, acusada en la denuncia judicial de haber colaborado en la trama delincuencial, imputación que ella negó y en su descargo remitió a la exclusiva actuación de IPM antes de sucumbir de una muerte súbita notificada en tribunales el 4 de marzo de 2021, inesperada para una mujer joven. La transacción se habría concretado vía la tácita disimulación conjeturalmente articulada por una sociedad española denominada Winning Support SL. Actualmente la pista se cristaliza una vez más en Marbella, con la denuncia de un automóvil utilizado por Ignacio Purcell, Xmena en esa ciudad, junto a la solicitud de relanzar las diligencias penales desencadenadas en 2017, obligando a requerir su comparecencia inmediata. Sin embargo, la última noticia singularmente relevante de los negocios turbios emprendidos por IPM como se adelantara inicialmente, una vez liberado de las cárceles argentinas y a continuación de su veloz expulsión a Chile, IPM desembolsó 775.000 euros del precio, comprometiéndose a pagar los 725.000 euros restantes en 60 días. Entre tanto le puso una nueva identidad al buque, denominándolo La Rosa, lo hizo en favor de una sociedad panameña denominada Aplicando la regla que la mejor influencia es la que se ejerce a través de terceros, resulta necesario antes precisar que IPM compareció ante Blue RC para comprar el barco, asistido por el agente de una sociedad del ramo afincada en Barcelona que jugó el papel de intermediario, conocida por la sigla YSBCN El chileno esgrimió para la ocasión una tarjeta de presentación de Black Star Petroleum, mayorista para la venta de carburantes en la península ibérica, gasolina, gasóleos y aditivos y gas licuado, con oficinas en Zaragoza y Madrid, donde compartiría la administración con un tal Juan Pablo Sánchez Gasque, viejo correligionario de IPM en andanzas precedentes. Cabe agregar el dato significativo que la antedicha sociedad, La Rosa Embarcaciones SL, de IPM y su consorte, no sería toda propiedad de los desposados. La mitad de la misma pertenecería justamente al mencionado Juan Pablo Sánchez Gasque, a su vez patrón de Balboa y Salomon Investors en las Islas Baleares, mediante la cual habría suministrado el 50% del capital de la consignada, La Rosa Embarcaciones SL. Disminuido por las secuelas de un ictus cerebral, IPM estaría cediendo al menos provisoriamente la administración de su emporio al ex convicto Sánchez Gasque. Este último tiene, en efecto, antecedentes de una condena por la cual purgó cárcel, en un sumario español relativo al narcotráfico de drogas alucinógenas cultivadas en Paraguay y vendidas en España, que salpicara a IPM, según datos que se ofrecen en anexo. 8. Se impone reiterar que la maniobra de expolio marítimo que habría intentado consumar IPM, quizá ayudado por Sánchez Gasque, pudo apuntar a sacar la inscripción del Madness del Registro Europeo de Madeira-Portugal y asentarlo en el paraíso fiscal de Panamá con otra identidad, para eventualmente pasarlo al registro de ese país, ocultando cargas, con el objeto de buscar subrepticiamente venderlo ulteriormente, y obtener la ganancia de prácticamente el doble del costo sufragado por la Rosa Embarcaciones S. L. A. Blue RC, dejando impaga una deuda de casi la mitad del valor del barco. La operación se habría implementado vendiendo o simulando la venta del barco a la Sociedad de Utilería Panameña, la Rosa IHS, a cuyo propietario a ciencia cierta se desconoce por los resabios de encubrimiento de huellas individuales suficientemente documentadas aún no expurgadas de la legislación panameña, aunque por similitud con la sociedad que ostenta el nombre de la inigualable flor en la que participan IPMI y su mujer en España, resultaría que los copropietarios de ambas podrían ser los mismos. Conviene deslindar que la prueba documental de semejante maniobra lo constituiría la fotocopia de un Bill of Sale, acaso firmado por IPM el 4 de febrero de 2021 sin aval notarial firme, intervención faltante pero necesaria para estos trámites producido no se sabe si en Portugal, en España o en Panamá. Esa copia no autenticada circula con la supuesta rubrica del mismo notario que aparejara en Panamá la precedente sociedad, la Rosa IHS allá exhumada. Los detalles de ese Bill of Sale van en el anexo. Pretende ofrecer vender el barco, libre de toda deuda, gravamen y carga marítima, escondiendo acreditar la hipoteca existente. La torticera jugada es un desafío para los magistrados españoles quienes deberían poner término a estas actuaciones digitadas y o falsificadas desde Marbella, sede global del crimen organizado, capital de los grupos criminales de la Costa del Sol, reino de drogas, lujo y ajustes de cuentas. En tales circunstancias cobra relevancia a otra denuncia de un tercer lesionado por IPM elevada al servicio competente de la Guardia Civil de España, el 13 de febrero de 2021. 9. En suma, no es descabellado concluir que los personajes con trayectoria similar o equivalente a la de IPM, como se viene de reflejar brevemente en la presente crónica, parecen no escarmentar. El seguimiento que he venido haciendo desde 2012 en torno al derrotero de IPM, decantan de la saga de Monser Alcazar, cuyas cuentas en Ginebra, Suiza, me pusieron a fines del siglo pasado en la ruta a veces interminable de una investigación periodística que se ha venido extendiendo a la Argentina, Chile y España. Nadie sabe cuándo ni cómo terminará. Tampoco pueden preverse sus ramales, dada la codicia que despierta la fortuna del presidiario Monser Alcazar, calculada en 50 millones de dólares, y los rumores de un búnker bancario en Portugal que le sería todavía fiel. Los reportajes y artículos publicados sobre estos temas pueden consultarse en www.juangasparini.com por de pronto, urgiéndome a eliminar esas informaciones de mi página web. En definitiva mi órgano personal de prensa, recibí por email veladas amenazas de querellas, procedentes de abogados afincados en países diferentes que invocaron mandato de IPM, acciones judiciales que por el momento no han cuajado. 10 Monser Alcazar 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 Monser Alcazar